Vaya pelea, vaya campeonato, vaya noche espléndida que llevamos de boseo. Vamos a ver si este combate no nos decepciona. Qué pena no haber visto la salida de Javier. Nos ha atropellado, sí, efectivamente. Aquí tenemos a Buyani Bumbu, el boseador sudafricano. Recuerden, 14 veces campeón del mundo, título que ha rejado voluntariamente. Es decir, nadie le ha arrebatado la corona. Oye, ¿y qué os ha parecido que no pierde una pelea desde el 92? Ladies and gentlemen, here is the challenger, the former undefeated, super phantom weight champion of the world, Buyani, the Beast, BINGU. Vamos a escuchar la presentación de Primes. Ladies and gentlemen, his opponent fighting out of the opposite corner, the blue corner, who, at this time, would like to say something in the microphone. ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Ashanu anna la ilahe illallah, wa shanu anna muhammed al rasulallah, sallallahu alayhu wa sallam! ¡A los árabes! ¡No, es el inverso del... del Corán! ¡Del Corán! ¡Del Corán, sí, sí! ¡Para los árabes, sí, sí! Él no pierde sus raíces, bienveníes, y aquí tienen ustedes al campeón, al mejor peso pluma, sin discusión del momento, por lo menos su título así lo acredita, y la mayoría de los organismos, 33 combates disputados, 33 victorias, 29 nocaos, impresionante. Solamente cuatro boxeadores han llegado al límite de la ruta. ¡A los árabes, indefiéndidos, indefiéndidos, WBO, campeón del mundo, Prince Kevin Hammond! Extraordinaria la presentación, y decir, pues, que los cuatro boxeadores que han aguantado, aunque no sea más que una curiosidad, el combate en pie, han sido en 1992, Peter Barclay. Yo corté, es una garantía. Una garantía en el ring, sí, sí, sin lugar a dudas. Vincenzo Belcastro en el 94, en disputa de la corona continental, y después Guay Macala y César Soto. Todos los demás han sucumbido por no paus. Pero cómo está James, porque se llega hasta la esquina de Bullián y Bulbo, o no sé si hay... Emanuel Stuhl en la esquina, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Otra garantía? Hombre, otra garantía, total. Emanuel Stuhl, el hombre que dirigió la carrera de tomar la Cobra Her durante muchos años, y que ha sido designado en diferentes ocasiones como el mejor entrenador del mundo. Comienza el campeonato. Campeonato Mundial del Peso Pluma, sancionado por la Organización Mundial de Boxeo. El campeón es Nassim de Primes-Hamed. El retador con el calzón blanco, el pujil negro de Sudáfrica, de East London, Bujani Bungu. Un magnífico boxeador, recuerden esos datos, 14 veces campeón mundial, eso sí, super gallo, invicto desde el 92. Y de Nassim Hamed, pues nada, que estamos ante uno de los boxeadores más importantes, más espectaculares, que hay en estos momentos en el concierto pugilístico internacional, vía digital, con el mejor boxeo, con una velada sensacional, y con un combate que esperemos que ponga la guinda definitiva a una magnífica noche. Vamos a ver si Hamed es capaz de derrotar, y la primera izquierda de abajo, el público que ruge, con la primera izquierda que ha mandado Nassim Hamed al cuerpo de Bujani Bungu. Una curiosidad, había salido como diestro, Hamed, que es zurdo, y rápidamente ha cambiado la guardia, con la guardia muy bien montada, Bujani Bungu, muy tapadito, moviendo el tronco, tratando por todos los medios de no ser un blanco fijo para los cañonazos, que seguro, seguro, le va a lanzar el inglés de Sheffield, bueno, ya le ha tocado en la cabeza, le ha encontrado mal posicionado de piernas, pero debe sacar alguna mano, debe intentar Bujani Bungu. Que le ha hecho daño, él ha hecho daño a mí. Pero debe intentar hacer también algo, como natural. A veces está en una tranquilidad absoluta, ralentizando la pelea al ritmo que él quiere, llevándolo como le parece. Fíjate que en un primer round, y con la posición que lleva Hamed, podría llegarle también algún golpe, pero con una tranquilidad pasmosa, ¿por qué? Porque sabe, primero, esta velocidad que tiene de interpretación y de reflejos, de ver que el contrario para él es como jugar el gato con el ratón, ¿eh? Gracias, gracias. Fíjate qué cubierto va Bujani Bungu, a pesar de su dilatada carrera, de sus triunfos, el miedo que tiene a esos plomos... El miedo guarda la viña, amigo. Claro, que yo te he dicho tantas veces... Son cañonazos, son cañonazos. Son cañonazos. A parte que quiere hacer lo mismo que la cobrita Soto, está bien tapadito. Sí, pero nada, pero... Pero está dando una buena impresión en estos primeros compasos. No ha hecho nada más que comenzar, pero está Hamed tremendamente tranquilo y lanzando auténticas bombas. Bueno, ahora la derecha de Bujani Bungu. Se la ha comido con dificultad. Repite la derecha del sudafricano. Ahora le recibe con una derecha cuando entraba Bujani Bungu, que se había agrandado un poquito con esas dos manos que le había metido al gobernador británico de origen yemení, a Nassim Hamed, que lleva al ensogado a Bujani Bungu y por fin, por lo menos, ha sacado un par de manos claras el sudafricano y la derecha que ha impactado en el rostro de Nassim Hamed. Manolo Calvo, nos interesa tu opinión. Bueno, me veo a Nassim Hamed más serio que otras veces. No sale... Yo creo que él se ha dado cuenta de que ya estas cosas que hacía antes tampoco ya caen tanto en gracia como antes a la gente y se ha decidido a hacer el boxeo un poquito más serio porque él, cuando se decide hacerlo serio, sabe hacerlo y lo ha hecho bastante bien. ¿Y qué te parece la tranquilidad? ¿Esa tranquilidad es aparente o es real él? ¿Qué piensas? Yo creo que es real, ¿eh? Yo creo que él está muy tranquilo porque además ha visto que el contrario... Pues, sinceramente, le tiene demasiado respeto. Entonces, él se ha agrandado y está tranquilo y sabe que en cualquier momento puede resolver la pelea. Hombre, yo creo que es que, además, mira, las figuras, cuando no son ya solamente el mito que se crea con ellas... Qué buena derecha, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Pero fíjate cómo se la ha tragado él también. Nada, es muy flexible. Ya, ya, pero fíjate que a todo el mundo él no es de madera. No es de madera, pero ese golpe lo ha recibido y se lo ha tragado. Solo que con Morales seguramente tampoco haría eso. No, no, no. Pero qué digo, las figuras... ...le pongan el piso. Además, ellos mismos, esta tranquilidad que tiene él, es porque se gustan ellos mismos cuando están haciéndolo. Entramos en el segundo asalto, campeonato del mundo de la organización Valleccior, del cuerpo que le ha lanzado James Abouyan y Bungu. Le lleva nuevamente a las cuerdas, una derecha perfecta de ejecución al cuerpo nuevamente de Nassim James y Bungu pasando dificultades. Parte que ha aguantado y se ha comido bien esos golpes el sudafricano. Me gusta un poco la típica del sudafricano, un poco, en fin, que no se decide atacar. Ahora parece que lo intenta. Es un buen boxeador, Jaime. Sí, no, no, ya, ya, ya. Y es un buen encajador porque las dos derrotas, la del 89 con Fran Bershock en Sudáfrica, por el título de Sudáfrica, fue por puntos en 12 rounds. Y un hombre también poderoso como Freddy Norwood, en Italia, tan solo consiguió ganarle por puntos en 8 rounds. Y vamos a ver, está haciendo su combate, está haciendo su táctica, muy tapadito, tratando también de que se desgaste un poco James, porque salir a cambiar golpes con James, entiendo que sería un suicidio. La pelea es muy larga, es un combate pactado a 12 rounds. Y vamos a ver si le complica el combate Bungu y nos permite, pues bueno, ver el máximo de asaltos, como natural. Muy bien, Joe Cortés, que es lo que digo siempre, interviniendo rápidamente y desaparece del plano porque deja a los dos boxeadores para que continúen con su trabajo, sin molestar, sin ralentizar sus decisiones. Y vemos ahora que acorrala a Bujani Bungu, no se decide Bujani Bungu al ataque porque le está recibiendo muy bien James con golpes a la contra, no obstante impactado uno en un par de ocasiones con claridad Bujani Bungu, no con la claridad de ese primer golpe que hemos visto en el primer asalto, pero por lo menos le ha llegado con un par de manos, aunque muy tranquilo, el campeonísimo James aguantando, recibiéndole con la guardia baja y buscando el contragolpeo. Y apoya un poco lo que decía Manolo Calvo, estoy de acuerdo, lo estamos viendo en este segundo round, demasiado respeto quizá por parte del sudafricano. Sí, demasiado respeto y también, como decía Manolo Calvo, y muy serio James, muy serio, exacto. Está haciendo el combate hoy sin hacer tantas salaracas, tantas cosas raras, tantos cambios de guardia y yendo a lo positivo. Está buscándole esa izquierda por abajo. Mira cómo le ha metido dos veces, además es que se dobla de una forma como un contorsionista, es inverosímil. Sí, sí, sí. Qué movimiento se hace James para pegar abajo. Qué bien, ahora desafiándole, pero metiendo los golpes perfectamente. Sí, sí, pero le está esperando. Sabiendo que es un dramboseador el que tiene enfrente, pero retándole, desesperándole. Sí, sí, a ver si entras. Manolo Yerio, teniendo en cuenta que el límite del supergallo son 55,338 gramos y el pluma son 57,153, es decir, dos kilos escasos, tanto puede sentir Bumbu la potencia quizá de un peso pluma con respecto a los mejores pesos gallos del mundo a los que él se ha enfrentado. Manolo, esos dos kilos pueden ser determinantes, aparte de que este sea un gran pegador, que eso está fuera de toda duda. Pero quizá puedan ser determinantes esos dos kilos, es decir, él cuando siente al golpe del rival notará la potencia de esos dos kilos, es decir, de un peso superior o lo que sentirá realmente es que le está pegando un hombre que no tiene la pegada de un pluma, sino que pega quizá como un welter. Yo creo que lo que él siente de verdad es que Nasejame hace mucho daño, no la diferencia del peso, es que hace mucho daño. Nasejame le pega un peso ligero y le puede poner en el piso también. Sí, hemos comentado muchas veces, ¿verdad, Elio? Lo que nos decía Pepe Forbes es que hay algunos pesos welter que no querían hacer guantes con él. Y yo decía, bueno, cuando al principio empezó a salir y yo, hombre, Javier, créeme, y hasta algún super welter porque dice que pega, o sea, impropio, de un hombre de 57 kilos. Sí, se ve, se ve. Hay pegadores en estas categorías que tienen una pegada, como decía, muy superior a dos o tres categorías por encima. y luego la tranquilidad con que te espera y que con cómo te mete las manos. Te la mete con, 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 en su sitio. Pero, en fin, tercer asalto, muy interesante el combate. Nos está gustando esta vez sí Nasejame, muy bien posicionado, atacando bien y metiendo buenos golpes a Bujani Bungu, al campeonísimo sudafricano de los Super Gallos, que está teniendo bajas dificultades, seguro que tiene una táctica preconcebida y a partir de que la pelea pase el Ecuador pueda imprimir un poquito más de ritmo a sus acciones, pero yo creo que está también sorprendido. Bueno, a la derecha de Bungu, que ha entrado perfectamente con un cuchillo en la mantequilla entre la guardia de James intenta la derecha al cuerpo Bujani Bungu y se encuentra con la contestación valiente James, valiente Bujani Bungu. Este encima ahora, bien yo corté, diciendo que con la cabeza por delante haya tirado un golpe escondiéndose Bungu y así es muy difícil llegar a James. Demasiado temor, yo creo, por parte de Bungu, aún sabiendo la pegada que tiene, pero ya que estás ahí y que te la tienes que jugar, te la tienes que jugar de verdad. Se ha tirado un golpe antes. Hizo un combate mucho más positivo en ese sentido, la cobrita soto con él, porque sí, bien cubierto, pero cuando entraba dentro también golpeaba. Y este se mete a veces con excesivo temor. ¿Ves? En ese momento ya hay que pegar. El 1-1. 2-3 es la única manera de poder desbordarle un poco a la Sinjamed. Buena la contra ahora. Sí, pero le llega con una. Muy bien, muy bien, porque está intentando sorprender Buyen y Bungu, pero le falta quizás un poquito de repetición, tirar algún golpe más, pero muy serio la Sinjamed llevándole al rincón y lanzando cuando ataca con auténticas, se le ve con poderío, con golpes, con diversas trayectorias y está haciendo un magnífico combate que de hecho le acaba de meter otra vez. Eso le tiene que hacer muchísimo daño a Buyen y Bungu. Sí, que además estábamos viendo que entra sin pegar y además cuando pega un solo golpe él no es un pegador a tener uno de sus récords. No, no tiene ni siquiera un 50% de no-caos. Yo entiendo, quiero pensar que está haciendo un combate de esperar un poco a que este se desgaste un poquito Jamed, que a partir del sexto séptimo round no tenga la misma potencia que en los primeros asaltos, pero también hay que reconocer y recordar que si no le presionas un poco, si no le desgastas, pues puede estar a este ritmo. Él ha sentido golpe ahí, ¿eh? Ha trabillado Buyen y Bungu, le había entrado a una buena derecha, ha intercambiado un poquito dinamita y ahí tiene bombas Nassil-Jamed. Hemos visto cómo lo sentía Buyen y Bungu cuando estamos a punto de llegar a la finalización de este tercer episodio con Bungu protagonizando buenas acciones pero escasas. Falta un poquito repetir y da la impresión de que cuando le entran las manos de Jamed le hacen mucho daño. Ha finalizado el tercer round con una superioridad aplastante por parte de Jamed. Manolo, sí. Tiene una acción aplastante clara, ¿no? Yo creo que aplastante. Es que yo veo una superioridad con respecto al rival es que sí que parece que está boceando no con un rival sino como si fuera inexistente, transparente ante él, una holografía porque es que ni le tira golpes. Ya está cortado en la ceja izquierda Buyen y Bungu malo para él, malo para el espectáculo. Vemos los momentos estelares, observen esa izquierda recta como ha entrado al rostro y perdona Manolo que está interrumpido. Yo lo que veo es que un hombre como Bungu que tiene una calidad contrastada que ha sido 14 veces campeón mundial y es que hay fases de la pelea que le está dejando como si fuera un principiante. O sea, es que le está desolocando totalmente. Pero eso es el temor, lo que decía antes ayer, el miedo guarda la viña. Es que es el temor a entrar en la distancia de este y que te funda. ¿Sabes? Porque está ahí y está en una posición en la que se le puede pegar. Entramos en el cuarto round de este campeonato del mundo del peso. Pluma sancionado por la Organización Mundial de Boxeo Calston Blanco para Bujani Bungu de East London Sudáfrica 14 veces campeón mundial super gallo rey indiscutible de esa división que intenta arrebatarle la corona al príncipe del Pluma Anasim James está haciendo un combate muy serio desplazándose muy bien por el cuadrilátero con esa guardia baja con esa guardia de esa actitud que invita a Bujani Bungu a que vaya en busca de él a que intente buscar algún golpe y que pueda encontrarle con alguna mano poderosísima de Anasim James. Estamos viendo como ahora Bujani Bungu parece que trata de acortar distancias. le ha metido un poquito más de ritmo sí le habrán dicho en la esquina muchacho has perdido los tres rounds no le dejes tampoco si te vaya muy arriba la táctica que tenemos de a partir del sexto o séptimo suponiendo que esa sea la táctica estoy simplemente especulando hemos escuchado lo que le decían en la esquina entonces trata un poco de meterle presión intenta llegar con alguna combinación a ver qué pasa la izquierda rotunda por parte de Anasim James eso es un martillacero que yo creo que está alocado vamos a ver se acabó increíble muy bien le pedíamos esto no se ha contestado cómo pega cómo pega este muchacho vamos a ver espero que nos ofrecen varias realidades varias respeticiones vuelo 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 que izquierda recta terrorífica hay que recordar que Bungo había perdido solamente dos peleas y por puntos 14 veces ya hemos dicho campeón del mundo y venciendo a hombres de nivel no hemos querido interrumpir la narración pero ganó el título a Kennedy McKinney en el 94 y lo ha dejado ahora en el 99 voluntariamente 5 años campeón del mundo venciendo a Félix Camacho a Víctor Llerena a Laureano Ramírez a John Lewis a Pablo Osuna a Kennedy McKinney otra vez a Enrique Júpiter el durísimo peleador mexicano a René Bustillo a Dani Romero y finalmente a Víctor Llerena pero la ley de la pegada la ley de la pegada y además antes de esa estocada definitiva hasta la bola que le ha metido a Bullen y Bungo estaba poseando y totalmente relajado estaba dominando la situación a la contra le ha metido la maga vamos a ver la repetición y buscando observen ahí le tira a la derecha vuelve ahora con la izquierda en la punta de la pera además que en precisión mira, mira como ha caído observen el rostro de Bungo ha caído como una filtrafa como una muñeca rota ahí está recta las piernas de trapo no la esperaba por ahí y además y no parece no parece no parece por supuesto no voy a negar la efectividad del golpe pero digo que no parece verdad que es un golpe ahí va ahí va cargando todo es un golpe largo si si no con contracción es la contracción que tiene Fina y la otra incisión pero no parece que metiendo cargando en fin aparentemente es su forma de combatir es que además claro eso en un boceador furdo esa mano suya es la que tiene la seguridad la contundencia yo creo que además es un tanto de Manolo porque precisamente él quería esto quería una victoria que le devolviera al primerísimo plano si es que a alguien le había bajado los críticos serios le habían bajado porque no había estado bien y ahora nuevamente se le vuelve a encumbrar rival importante victoria sin contemplaciones y no con un golpe suelto con haciendo un boxeo francamente serio y muy bien de traje claro que tiene usted de espalda de su padre espléndido todo el mundo ahora son felicitaciones vamos a escuchar la decisión consuelan a Buyan y Bungu en la esquina la gente y Bungu la gente esta contesta viene a un fin como el rey Joe Cortes llega el count de 10 la hora de 10 la hora de 10 la hora de 10 1 minutos 38 segundos de la temporada número 4 número 4 el ganador and still the reining undefeated WBO herderweight champion of the world the pride of Sheffield England Prince Matthew James Por Kao en el cuarto round Y a mí me parece La pregunta Ahí vemos, ahí vemos como Saluda Nos enseña Y nos enseña sus dices Ahí está